Ya no me la que bajan en mi león hijo Ya no me la que bajan en mi león hijo Ya no me la que bajan en mi león hijo Ya no me la que bajan en mi león hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!